Barcelona es una ciudad a la cual vamos muchas veces. En esta ocasión lo que vamos a centrarnos es en la parte romana. Hay un proyecto que se llama Barquino y que pretende restaurar todo lo que queda de esa época y lo vamos a visitar. Esta es la puerta de la Plaza Nova, sería una de las puertas principales que entraría por ahí de Cumanos Máximo y la cañita que atraviesa toda la ciudad. Más o menos en el sentido occidente-oriente, o sea, dirección interior. Queda bastante construcción en la entrada de planta semicircular y luego se ve muy bien como en otros lados han recuperado un par de torres de planta cuadrada. Hay también una aplicación que se llama Barquino 3D que permite ver una reconstrucción 3D con una raya virtual reconstruida como era antigamente. Y luego te permite ver cómo está ahora superponiendo lo que había antes. Es muy útil, muy útil, la recomendamos. En Mule 2 somos historiadores y tenemos ningún estudio, digamos, acreditado. Nos informamos, tiramos de la madre de Wikipedia. En este caso hay mucha información colgada en la web del MUBA, que es el Museo de Historia de Barcelona. Muchísima, hay un montón de PDFs, la opción es completísima. Con las recomendaciones de este orador Dani Cortijo. Fan total. Somos fan. De hecho, creo que fue el que nos motivó a venir aquí y hacer esta ruta específica solamente de Barquino. Y sí que Dani, estamos por ti. Está documentado que en Barquino había dos acueductos. Uno que traía el agua desde Coycerola, la montaña, y otro que venía desde el río Besós. Aquí lo que se ha podido encontrar es un fragmento que justamente ha quedado en la pared medianera de la casa. Y luego aquí eso sería una reconstrucción posterior. En el cuadrado le indicaría por dónde entrarían los acueductos que antes hemos visto. Pues justo esta puerta está bien observada porque como se aprovechó luego para construir... Palacio Episcopal. Ahora mismo pues estamos en la Casa de la Arriaca. Neogótico. Neogótico. El patio y la puerta son renacentistas. Un patio con arcos rebajados que es un petrolemás, es el neogótico del siglo XIX. Esto ya no es romano, pero a mí nos ha permitido conservar la parte romana. Esa es la parte interesante. Primero hubo un asentamiento íbero que se llamaba Barquino. Y luego, posteriormente, hacia el siglo... Hacia el año 10-15 a.C. fue cuando ya se funda lo que es esta ciudad. Que ya pasó con el nombre de Barquino. El nombre es más largo. Bueno, luego lo contamos. Primero se funda más al norte, la ciudad de Empurries. Luego una serie de militares retirados, digamos, que se vienen aquí. Y son los que ya fundan esta ciudad como tal. Sería como una ciudad de retiro, de jubilación, ciudad de vacaciones. Barquino. Barquino. Y ahí es cuando ya empieza. Entonces, fue siempre una ciudad pequeña. Cuando más habitantes estuvo en la época romana fue de unos 2.000, así que fue pequeña, pequeña. No vamos a encontrar aquí un unificio grande tipo teatro, anfiteatro, como tal. Por mucho que digan, no. Sí que hay una muralla muy grande, eso sí. Pero no era una ciudad grande. Las ciudades grandes eran Tarraco, Sagunto y Empurries, que ya hemos dicho eso. Claro. Que no era tan importante. Claro. A pesar de que Barquino se funda en el siglo I a III de Cristo, y ahí es cuando se levanta la muralla. No es hasta el siglo IV que se hace una segunda muralla aprovechando la primera, y es lo que ahora estamos viendo. Aquí, en el carrer de la Palla, o sea, toda esta muralla es de la época del Bajo Imperio. Es un trabajo de recuperación y de restauración impresionante. Recordemos que en el siglo IV, cuando empieza a decaer el Imperio Romano, pues se construyen murallas de este tipo, más que nada defensivas, para prepararse invasiones bárbaras y todo lo que demás. Aquí, en el carrer, vamos a los número 4, justo en este negocio de aquí, si entráis, vaya al fondo, hay, según la Niportijo, un bajo relieve, reutilizado como para medianera, entre casas. Está muy bien, es interesante eso, pero ahí tomaré un café. Y la cafetería, eso es un encanto. ¿Vos tomáis un café? Así que esto sería una parte de muralla romana que está no escondida, no está a la vista si vas por la calle. Hay que entrar, hay que pedirlo con educación y te dejan perdón. En el carrer del caño número 3, y al lado, el número 1, se puede entrar y ver también parte de la muralla. Aquí, como curiosidad, pues se abonechó una muralla, ¿vale?, para hacer el recinto de lo que era el barrio judío, eso se llama el caño. No vamos a entrar en detalles sobre lo que es la parte judía, no vamos a centrar en la parte rara. Porque, claro, hay que pensar que esto a lo largo de los siglos, como todo, se aprovecha y se recicla. Aún más interesante es que se puede ver una torre romana entera, o se ve hundido, ¿no?, a nivel romano donde estaba. Y luego también hay un hueco en el cual se ve un trozo de columna aprovechado dentro del que es el reino de la muralla de la torre. Se pide permiso, se entra, te lo dejan ver y es tan interesante eso. No hay nada bonito, simplemente estamos siguiendo, ahora mismo estamos siguiendo la muralla. Por lo tanto, lo único que se ve es estructura de la muralla de la torre, un muro y piedra. Pero es la muralla escondida de Barquino. Hay que buscarla, el mundo de explorador es muy chulo. La confluencia de las dos caras principales, que es el de Pumano es máximo, el cardo máximo, es el foro. Es el centro social, político, religioso, etc. Justamente donde estamos ahora es el foro, que ocuparía parte del actual Padre Cielo de la Sanidad. Una forma romántica de establecer una conexión entre el antiguo poder y el octubal. En el foro estaba el Templo de Augusto, ya que se fundó la ciudad en la época Templo de Augusto. Está construido en una parte elevada de la ciudad, conocido como el monstaber. Y vamos a visitarlo. Además, si te pones el otro lado, tiene pendiente. Nos lleva hacia donde estaba el templo. Actualmente, lo único que queda son cuatro columnas de orden corintio. La base, que se mueve. Está construido con ladrillo la parte que no está. Os da ni idea de dónde estaba en el Roma. Pero ahora queda mucho más fundido. El proyecto de esta transformación y la integración histórica en el edificio, lo hizo Ljubis Domenkin Mundaner. Entonces, diseñó este patio interior, lo cual el templo sigue donde está, no se ha movido y que ha integrado dentro de la obra civil. Tanto es libre. Hay un horario. Como todos los templos seguían las prescripciones fitrobianas, pues es muy fácil de saber cómo era. Ahora estemos en la parte detrás, ¿vale? Lo que es la parte frontal de esta minata, quedaría justo allá. Me queda interesante, ¿no? Está aquí a los pies del templo. Y que esté dentro de la construcción neogótica del final del siglo XIX, principios del XX, tiene su apellido. Me pone A.E.E.F. Hay también una moneda romana. No se puede visitar hoy porque tiene un horario restringido. ¡Vo putada! Esto aquí, pues es interesante porque aquí se ven las dos murallas, ¿no? La del siglo I a.C. y la del siglo IV. Así que si podéis venir y verlo en ese horario, pues es interesante. Esta es la puerta que da al mar, pues se llama la puerta que da al mar. Se llama la puerta de Pumana Oriental, ¿vale? Según los historiadores, le dan a esta puerta mucha importancia. Se dice que es la puerta principal, más que la norte, la que se llama la de Pumana Occidental. Y bueno, aquí, no creemos. Se tiene que entrar a las ruedas porque, por ejemplo, aquí, porque la otra tenía la principal y a los lados entradas peatonales, pero una de las, una de las, de la cual, queda esta. La otra se destruyó al hacer una aplicación que se llama el Castellum y ahí edificaron unas termas públicas. Entonces, claro, pensábamos, a ver, si haces eso y te cargas una puerta lateral, porque mejor no había tan tanto tráfico como se pensaba. Así que, bueno, el tráfico de aquí al mar, que estaba mucho más cerca que ahora, teniendo en cuenta que era una aplicación secundaria, no tendría un puerto tan importante como tanta relevancia se le da en lo que hemos leído. Estas son nuestras suposiciones en cuanto a lo que pensamos. Es una hipótesis. Bueno, este conjunto ahora ha quedado dentro de un centro cívico, se llama Patilla en Jimona, lo vamos a visitar y ahí nos encontramos. Lo que es este edificio, durante la edad media, fue propiedad de la familia Mark, conocido porque era Manqueros y otras cosas. Y después, culturalmente, ya pasó a manos de la familia Jimona. Y como algo interesante es, primero, que quise ver la muralla original del siglo I de Cristo y luego esta parte de aquí, este reforzamiento ya es del siglo IV, ¿no? Mucho, o sea, lo hemos visto en las dos murallas. Y ahora vamos a ver hacia allá, ¿vale?, lo que es la entrada peatonal de la Puerta del Mar. ¡Qué maravilla! Bueno, aquí quedan poquitos, o sea, que quedan restos, pero aquí, claro, se puede ver muy bien. La puerta peatonal lateral y después se puede ver lo que es la base de la torre circular. Aquí la entrada es gratuita, o sea, es que no deje pagar nada. Si estás comentando que Barquínio no era tan importante en su época, que las grandes eran otras ciudades, luego después, ¿cómo llega a ser importante y a ser ahora una ciudad grande, ¿no?, en Barcelona? Pues, según contaban los historiadores, cuando en Cali Imperio Romano, ahí llega toda la invasión visigoda, al ser Barquínio en una ciudad pequeña y muy bien amurallada, no fue arrasada. En cambio, si fueron arrasadas, las grandes, como Empurides, Tarraco, etc. Y luego, además, ya más tarde, pues fue, durante varios periodos, capital del Nevisigodo. A partir de ahí, con la incorporación del catolicismo dentro del gobierno, pues se empezaba a tomar importancia. Es cuando el Complejo Episcopal lleva a ocupar la cuarta parte de todo el recinto amurallado romano. Entonces, a partir de ahí es cuando tiene ya importancia. Empezó a tener un comercio y va a salir al mar importante. Ahí sí, ¿vale? Antes, en la Pobla Romana, era un pueblecito de jubilados militares. Este trozo de muralla escondida es espectacular. Es muy bonito. Sobre todo, tú puedes ponerte ahí debajo, en medio. Aquí lo sé, claramente, es parte de la muralla y torres de defensa. Por supuesto, todas de siglo IV. Según, claramente, pues todas las marcas del camino a lo largo del tiempo, de cómo se va aprovechando, los 200 pisos de construcción, tejados a las aguas, y luego ya, pues, esas fases de restauración. Esto está en algo dentro de lo que es un Casa Aldavis, es decir, un centro social para mayores. Este patio es encantador, aquí no vamos a tomar algo. En este conjunto de historias, en una pared como esta, ven tantas capas. Yo esto no sé mucho, ¿no?, pero a mí me va a hacer nada. Y justo aquí es una de las esquinas de la muralla. Se ve muy bien porque la torre es circular. Está muy conservada, está preciosa. Esta es la calle de Sostenible Navarro. Una de las murallas que está oculta, es decir, que por la calle no la ves, que tienes que entrar, es esta que he visto antes y ahora estamos en la parte de dentro. Para rehabilitar este trabajo en muralla, enarcaron una serie de casas y construyeron un hotel. ¿Quién fue el arquitecto del hotel? Trazo alemoneo. Trazo alemoneo. Trazo alemoneo. Lo digamos por algunas cosas, ¿vale? En este caso, que puedes alojar la alimentación que está dentro de la torre, la torre que se vea, hay un salóncito. Estamos ahora en la biblioteca, nos pido permiso y muy amablemente nos han acompañado hasta donde estamos afuera. Entonces, puedes ver el tramo de muralla e integrado dentro de un hotelazo de rujo. Es muy recomendable, ¿vale? Se puede visitar todos los días de 12 a 3. Está muy chulo. Esta es la plaza de Ramón Melenguer, en la calle Tapinería. Claramente cómo se integra la arquitectura gótica medieval con los restos que quedan de la muralla romana. Claro, se ve en la base de torre, que sirve como base para el Campanario. Ahí hay una base de torre que desaparece, pero sus cimientos sirven. Por ahí hay una capilla lateral de la capilla de Santa Gata. Allí se ve otra base de torre que también sirve para otra capilla, en el fondo lateral del Palacio Real. Este sí que me ha acordado mucho a Roma. En el mundo romano, los enterramientos nunca se tenían lugar dentro de la ciudad. Nunca dentro de la muralla. Siempre se enterraron fuera, a lo largo de las vías de salida. En este caso es una vía secundaria, una vía Augusta, por eso y por el tipo de enterramientos que correspondía a gente de clase media o abajo. Se pueden ver varios tipos de enterramientos, como cupas, aras, como tipo altares. Se pueden leer los nombres de los muertos. Siempre es bonito recordarlo, de 2 o 3 mil años. Aquí se tiene que pagar la entrada, pero hemos comprobado la entrada combinada. Así que por 7 euros entras a todas las instalaciones del Mumba. La entrada vale por un año. Al museo del Mumba se puede entrar dos veces. Está bien. Entonces hoy no lo tenemos todo, pero tenemos ahí un año para ver eso. Hemos comido súper bien en el Stoke Bar. Nos hemos pedido como entrante un nachos de la casa con sus salsas y estaba muy buenísimo. El queso, guacamole, el aceso yogur, y tal. Y después ya, yo me he pedido una hamburguesa de ternera. Ha sido gorda. De hecho me he chorreado todo. Qué placer. Qué chorreante. Y yo hice un chip. Hace tiempo que no comía un montón. El servicio ha sido magnífico. La camarera majísima. Nos ha entendido muy bien, muy bien. Hasta la próxima, chicos. Próxima, sin nachos con postre. Vale, vale. Bien cocinado todo, bien presentado. Y sobre todo, el local vale mucho la pena. Es una casa antigua. Está rehabilitada. Ha conservado el piso original, las vías originales, con una cerámica empotrada. Tiene una decoración bonita con el Trip by Byshaw a través del tenedor. El descuento ha sido del 30%. Así que nos ha salido súper barato para comer en el centro de Barcelona. Un local con impacto. Muy recomendable. En este panel se puede leer con las variaciones del latín. Es tu grupo ser Tuito, Junia, agosto, palo, 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 fra. Un día de capitán. Bienvenidos a un viaje de dos mil años de desespero. Welcome, a trip of 2000 years is waiting now. We are now in a Roman torre, in our second torre that we visit. With the entrance, the audio guide is included. We have not used it. Here you can see a part of the industrial street. We have seen a lavanderia and a tintoreria. You can see all the processes for lavanderia and to fix the tintor. It helps you to understand where you are. We are now visiting the factory of Sarazones and Garum. Here is where the fish was processed, the fish was processed, the fish was processed, the fish was processed. And then Garum was like a delicatessen. Hecha with the trip of the fish. It should be good, but it was because of it. In the area of the lower area, I feel like it is more like the fish. That is the fish. It is very useful. Very good. But then, we have the fish and the fish, the fish are stored on the top. They start to superimpose the capes. They start to be a little more. They start to be a little more. They start to enter into the fish. In this area, the fish and the fish, imagine. The first thing I think is. That's fine. So, to follow up the point of view. I will follow up with the indicators. Or, if not, it's complicated. We're in the factory of the wine. There is a peau. There is a peau, no. There is one peau. There is a peau. There is a peau, a peau. There are a peau. There is a peau. There is a peau. se guarda por aquí para que fermenten y se hace vino. Es enorme. Según pone aquí en la información, aquí se producía muchísimo vino. Pero era el Don Simón de la época. Era vino barato. Bueno, con unas limaduras de plomo la cosa mejoraba. Ahora ya dejamos Barquino y estamos en Barquinona, época visigótica. Entonces, a partir de esta época, que ya está el cristianismo instaurado por Constantino, pues los igodos también lo adoptan. Y entonces es el conjunto episcopal el que dirige la ciudad. Hace que se cumplan las leyes, que recae impuestos, vigila que se cumplan las reglas de sus medidas, imparte justicia. Por eso, este conjunto episcopal se hace muy grande y eso pues está encima de todo lo... de esa parte romano. Se construye la basílica y va así más grande y todo el conjunto de las dependencias del obispo. Que durante una época hubo dos obispos, hasta que los arrianos se... Concelianicea. A partir de Concelianicea ya hay un solo obispo, pero aquí hubo dos durante cuatrocientos años. y sus movidas hasta ponerse de acuerdo. Arranismo. Arranismo. El Museo en Total, pues, hemos estado dos horas y media para visitarlo. Se puede estar más tiempo todavía, todo depende del tiempo que le querías dedicar. El trayecto es muy ambicioso porque empieza desde la época romana y luego acaba en la Edad Media. Estamos más interesados en la parte romana, creo que es más lento y tal. También Lisigoda nos ha interesado. Y nada, luego ya se sale puesta a escalera, llegas aquí a la plaza esta. Y así como un bajón de decir, uff, ya está, ya está. El museo este vale la pena. Es el museo que hay que ver, por supuesto. Y todo lo que hemos visto, como paseíto por Barcelona, es precioso. Temático. Aquí ya nos despedimos. Acabamos el día. El parquino mola. Mola, está bien. Lo que queda mola. Y la información que hay del museo, no la hemos acabado. Y lo proyecto que hay por recuperar todo lo romano, está bien. Es un esfuerzo muy grande, sobre todo está muy bien musealizado. Y hay mucha información. Muchísimos. Yo he aprendido un montón. Es un disco que no le gusta. 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 Este monasterio es muy recomendable. Este monasterio es muy recomendable.